Hola, amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que cada martes tenemos con ustedes. Todos los martes son libros en movimiento, el cual compartimos con ustedes las lecturas por los libros. Este martes vamos a retomar nuevamente un libro que ya habíamos comenzado, con anterioridad hace como un mes aproximadamente. Pero antes debemos de recordar que tenemos la dinámica de poder compartir con todos ustedes a través de llamada telefónica al número 73518586 a través de WhatsApp, en el cual ustedes nos pueden hacer una llamada telefónica o nos pueden mandar mensajitos de texto por WhatsApp. Pero si ustedes no desean llamarnos ni tampoco mandarnos mensajitos a través de WhatsApp, lo pueden hacer a través de la caja de comentarios, de acá en la caja de comentarios en YouTube, el cual ustedes pueden estar comentando y nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios. Y G, que está detrás de cámara, nos va a estar dando los comentarios que ustedes nos digan o inquietudes que ustedes tengan relacionados con el libro que estamos tratando. O si tienen alguna curiosidad o nos quieren ayudar a esclarecer algunos temas o conceptos o asuntos que dentro de la lectura nosotros encontramos, entonces lo pueden hacer a través de esas dos plataformas, a través de llamadas, a través de WhatsApp o mensajitos de texto acá en YouTube. Pero sin más preámbulos, vamos a hablar el día de ahora de un libro que ya habíamos leído y que vamos a hacer como una contextualización de lo que habíamos leído. Entonces habíamos hablado acerca de Charlie, la fábrica de chocolate, habíamos dicho que era de la editorial Alfaguara que vamos a utilizar, que el autor es Ronald Duff y habíamos leído tres capítulos. El primer capítulo nos presentaba, bueno, habíamos leído, sí, sí, los tres capítulos. Primero nos presentaba a los cinco personajes que van a estar en toda la historia, en toda la narración. Entonces conocíamos a un niño glotón, conocíamos a una niña que estaba mimada por sus padres, también a otra niña que pasaba mascando chicle todo el día. Y estaba un niño que veía televisión y también está otro niño que era el héroe, que era Charlie. Entonces luego de ahí nos fuimos al capítulo 1, donde conocimos la familia de Charlie, en donde vive Charlie, etcétera. En el capítulo 2 hablamos, o sí, hablamos acerca de la fábrica del señor Willy Wonka, que el papá, el abuelo, el abuelo Joe, le cuenta la historia de cómo es la fábrica de chocolate por dentro y cómo Willy Wonka ha tenido, ha tenido la idea de crear muchos chocolates de diferentes estilos. Y el tercero que fue con el que finalizamos, que era el señor Wonka y el príncipe indio, en donde recordamos, recordemos de que hablaba acerca de que se fue en búsqueda de encontrar el chocolate. Entonces ahora, ahora vamos a retomar este libro, por lo cual los invito a que ustedes tomen su libro, lo abran y dependiendo qué edición tengan, nos vamos a ir al capítulo, digamos, capítulo 4, que se titula Los obreros secretos. También otra cosa que hay que aclarar que vamos leyendo y vamos recordando, si hemos visto la película, pasajes o escenas que puedan ser comunes o las diferencias. Entonces, por si encontramos algunas diferencias o similitudes, las vamos a estar diciendo. Entonces, dice, los obreros secretos. La noche cinquiente del abuelo Joe prosiguió su historia. Verás, Charlie, dijo, no hace mucho tiempo había miles de personas trabajando en la fábrica del señor Willy Wonka, pero de pronto, un día, el señor Wonka tuvo que pedirle a cada uno de ellos que se fuesen para su casa para no volver nunca más. Pero, ¿por qué? Preguntó Charlie. ¿A causa de los espías? ¿Espías? Sí, verás, los otros fabricantes de chocolate habían comenzado a sentirse celosos de las maravillosas golosinas que preparaba el señor Wonka y se dedicaron a enviar espías para robarle sus recetas secretas. Los espías se emplearon en la fábrica Wonka fingiendo ser obreros ordinarios y mientras estaban ahí, cada uno descubrieron cómo se fabricaban una cosa. Entonces, es ahí donde viene el porqué Willy Wonka tiene como eso de que le da miedo que conozcan la receta. Porque, si ustedes se fijan, aquí nos explica de cómo Willy Wonka por los espías y también por las recetas que se las robaban, él tiene desconfianza y contrata a los umpa-lumpa, que más adelante vamos a estar leyendo ese capítulo. Pero yo recuerdo a la película, por eso de los espías. Y prosigue, y dice, Y volvieron luego a sus propias fábricas para divulgar el secreto. Deben haberlo hecho, respondió el abuelo Joe, puesto que el poco tiempo la fábrica de Fitchell Groomer empezó la fábrica de un helado que no se derretía, nunca, aún bajo el sol más ardiente. Y me parece muy curioso porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado de que compran un sorbete, ya sea artesanal o ya sea cualquier tipo de sorbete. Entonces, con el sol lo que hace es derretirse. En cambio, acá nos plantean de que es un chocolate que no se derrite. Igual que les decía la semana, bueno, la vez pasada, de que a mí nos habían regalado chocolate y que los había dejado en la mesa y que cuando fui a ver, todos derretidos por el calor. Entonces, muy interesante. Luego la fábrica del señor Promnos, del señor Promnos, se empezó a producir chicle que jamás perdía su sabor, porque más se masticaba y más. Y más tarde, la fábrica del señor Shook Rockworth comenzó a fabricar globos de caramelo que se podían hinchar hasta hacerles enormes antes de pincharlos con un alfiler y comérselos. Y así sucesivamente, y el señor Willy Wonka se mesó las barbas y gritó, esto es terrible, me arruiné, hay espías por todas partes, tendré que cerrar la fábrica. Si ustedes se fijan, Willy Wonka al darse cuenta, como les mencionaba, al darse cuenta de que había espías, dijo que, o sea, pensó que ya había perdido todo, porque recuerden que la fábrica de alimentos o de café o de lo que sea, sí, de alimentos, de cualquier tipo de alimentos, tienen sus propias recetas. O por lo menos tienen elementos de las recetas que no se comparten, que, bueno, no sé si se comparten o no, pero son secretas las recetas, el cual la hacen única, el cual, por eso el cliente llega a ese lugar, porque es única el sabor, el color, la textura, etc. Con las bebidas carbonatadas. Exacto. Un ejemplo muy claro en donde podemos ver esto. Las colas. Ajá, exacto, en las colas. Pero, bueno, en la bebida carbonatada, el cual... Tiene su propia... Tiene su propia receta, su propio secreto, su propia fórmula, el cual no se comparte, tal vez se comparte lo básico, como el agua, el azúcar y los colorantes, pero más de ahí ya no. Pero tiene una fórmula que es secreta y esa fórmula secreta no se comparte. ¿Por qué? Porque es lo esencial de la bebida. Entonces, en este caso es igual. Por ejemplo, el chocolate es la base de todo, pero tenían elementos o tienen recetas que son principales en eso y por eso él estaba tan enojado, porque habían llegado espías. Por eso también cuando uno, o no sé si a veces les pasa de que uno consigue empleo en una fábrica o en alguna industria de alimentos, firma una carta de confidencialidad en el cual no se pueden difundir las recetas, no se pueden difundir los procedimientos, etcétera, etcétera. Ustedes comprenderán. Pero, no lo hizo, dijo Charlie. Oh, ya lo creo que lo hizo. Le dijo a todos los obreros que lo sentía mucho, pero que tendría que irse a sus casas. Entonces cerró la puerta principal y aseguró con una cadena y de pronto, la inmensa fábrica de chocolate de Wonka se quedó desierta y silenciosa. Las chimeneas dejaron de echar humo, las máquinas dejaron de funcionar y desde entonces no se fabricó una sola chocolatina ni un solo caramelo. Nadie volvió a entrar o salir de la fábrica e incluso el propio Willy Wonka desapareció. Pasaron meses y meses y proseguió el abuelo Joe, pero la fábrica se seguía cerrada y todo el mundo decía, pobre señor Wonka, era tan simpático y hacía cosas tan maravillosas, pero ya está acabado. No hay nada que hacer. Entonces ocurrió algo asombroso. Un día por la mañana temprano, delgadas columnas de humo blanco empezaron a salir de las chimeneas de la fábrica. Entonces viene ahí el proceso que puedo ver de Willy Wonka. O sea, sabían que habían espías, sabían que le habían robado las recetas, sabía que eso se podía reproducir en otras fábricas. ¿Y qué pasó? O sea, despidió a todos, pero me imagino que en ese lapso en donde no hay trabajadores, tuvo que evolucionar en su fábrica. Entonces, pero más adelante está el veticioso. Entonces, la gente de la ciudad se detuvo a mirarlas. ¿Qué sucede? Gritaron. Alguien ha encendido las calderas. El señor Wonka debe de estar a punto de abrir otra vez. Corrieron hacia la puerta esperando verlas abiertas de par en par y el señor Wonka ahí de pie para darle las bienvenidas a todos los obreros. También podemos recordar que, si ustedes se fijan, ellos eran una familia de escasos recursos. Entonces, si era una fábrica de chocolate que generaba empleo y que había despedido, entonces había como una necesidad de querer trabajar. Entonces, y entonces todos se fueron a la puerta, como dice acá, para ver si abrían la fábrica del señor Wonka y debe de estar a punto de abrir otra vez. Los grandes portones de hierro seguían cerrados y encadenados tan herméticamente como siempre. Y al señor Wonka no se le veía por ningún sitio. Pero la fábrica estaba funcionando, gritó la gente. Escuchad, se pueden oír las máquinas. Han vuelto a ponerse en marcha. Y huele el aire al aroma del chocolate derretido. El abuelo Joe inclinó hacia adelante, posó un largo dedo hueso sobre la rodilla de Charlie y le dijo quedantemente. Pero lo más misterioso de todo Charlie era que las sombras en las ventanas de las fábricas, de la fábrica, la gente que estaba fuera de pie en la calle podía ver pequeñas sombras oscuras moviéndose de un lado a otro detrás de la ventana de cristal esmerilado. Quiere decir que no contrató a la población de nuevo. Ajá, exacto. Si podemos ver, la narración nos dice de que inicia la fábrica, pero ¿qué serán o quiénes eran esos trabajadores? Nuevos obreros. Nuevos obreros. Porque el señor Wonka lo que quería era una fidelidad del empleado ante sus recetas, ante sus productos. Al ver que la sociedad, digamos, no... O sea, tal vez sí respetaban la mayoría, pero habían espías, como dicen ahí, que uno no sabe cuándo hay un espía o no hay un espía, o a veces uno desconfía de la gente. Entonces, no sé, vamos a ver qué más dicen. Pero lo más misterioso es que había personas pequeñas, vea, trabajando en esto. ¿Las sombras de quién? Dijo Charlie rápidamente. Eso es exactamente lo que todo el mundo quería saber. La fábrica estaba llena de obreros, gritaba la gente, pero nadie ha entrado. Los portones están cerrados. Es absurdo. Y tampoco sale nadie. Pero no se podía negar, dijo el abuelo Joe, que la fábrica estaba funcionando. Y ha seguido funcionando desde entonces, durante estos últimos 10 años. Entonces, según la historia de la narración, han pasado 10 años que ha funcionado la fábrica sin contratar a obreros. Y nadie sabe quiénes son y está produciendo chocolate. Ajá. ¿Y qué es más? La chocolatina y los caramelos que producen son cada vez más fantásticos y deliciosos. Y ahora, por supuesto, cuando el señor Wonka inventa un nuevo y maravilloso caramelo, ni el señor Ficklegrud, el señor Brodunsen, ni el señor Slowwork, ni nadie es capaz de copiarlo. Ningún espía puede entrar a la fábrica para descubrir cómo lo han hecho. Estos apellidos que menciona serán competencia de Willy Wonka, de la fábrica Wonka. ¿Existirán esos apellidos de fabricantes de chocolates en Inglaterra, en Estados Unidos? Sí, podríamos... Bueno, a nuestros amigos que nos están viendo, si ustedes conocen o tienen información o pueden googlear en estos momentos esa información, podemos ver esa comparación si solamente es narrativo o si existió en la vida real esa competencia. Porque pasa, por ejemplo, la... Como decíamos, las bebidas carbonatadas tiene como su competencia. Si quieres repetir de manera pausada los apellidos para ver... Es Fickle Gruber. Fickle Gruber. Es un apellido. El otro es Broad Nose y el señor Slow Word. Slow Word. Ajá. Entonces, porque puede ser que... Así como descubrimos que Wonka era una fábrica real, puede ser que la competencia de Wonka en el libro también sea real. Sea real o tal vez a partir de la historia se haya formado esa empresa. Ajá. Pero, abuelo, ¿a quién gritó Charlie? ¿A quién utiliza el señor Wonka para trabajar en su fábrica? Nadie lo sabe, Charlie. Pero es absurdo. ¿Es que nadie se lo ha preguntado al señor Wonka? Nadie le ha visto desde entonces. Nunca sale de la fábrica. Lo único que sale de la fábrica son chocolatinas y caramelos. También otra cosa muy curiosa es que, por ejemplo, acá en El Salvador, chocolatina se le dice, bueno, a una marca que es chocolate con leche. En cambio, bueno, contextualizando acá en El Salvador, y aquí se le dice chocolate, barras de chocolate, etcétera. En cambio, acá dice que sacaban chocolatinas y caramelos. Entonces, chocolatina significa o hace referencia al chocolate. Así que también puede variar en los distintos países cómo conozcamos el chocolate. Porque puede ser que le digan chocolatina, chocolate, o la marca del chocolate. Porque a veces hay marcas de chocolate que uno no lo conoce como chocolate, sino que lo conoce como la marca. Entonces, puede suceder. Luego menciona, lo único que sale de la fábrica son las chocolatinas y caramelos. Salen por una puerta especial colada en la pared, bueno, salen por una puerta especial colocada en la pared, empaquetados y con una dirección escrita y son recogidos todos los días por camiones de correos. Pero abuelo, ¿qué clase de gente es la que trabaja ahí? Mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe, este es uno de los grandes misterios en el mundo de la fábrica del chocolate. Solo sabemos una cosa sobre ellos. Son muy pequeños, que es la silueta que aparecía. Los débiles sombras que de vez en cuando aparecen detrás de las ventanas, especialmente tarde por las noches, cuando las luces están en sentida son las personas disminutivas, personas no más altas que mis rodillas. Entonces, dependiendo, bueno, no se ha descrito cuánto es el tamaño, pero... Yo tengo un comentario de eso. Ajá. Si lo comparas con la película, en la película nunca existe esa conversación que describa a los nuevos obreros de la fábrica de Willy Wonka, sino que directamente se pasa al sorteo y al boleto premiado de Dorado. Exacto. Y eso te iba a decir de que, por ejemplo, en la película, cuando ya entran a la fábrica solo ven a las... solo cuentan la historia de cómo él va y va a la tribu y hacen como... Pero ya estando dentro de la fábrica con todos los invitados. En cambio, aquí el abuelo Joe le está narrando a Charlie cómo eran las siluetas de los obreros. Da la intención el escritor de que existe un personaje que todavía no se conoce, pero en la película en ningún momento se hace esta descripción. Ajá, no se hace ese preámbulo, sino que es directo. Cierto. Pero, abuelo, qué clase de personas mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe, eso es uno de los grandes misterios. Solo sabemos una cosa sobre ellos son muy pequeños. Los débiles sombras que de vez en cuando aparecen detrás de la ventana, especialmente tarde por las noches cuando las luces están encendidas, son las personas disminutivas, personas más altas que mi rodilla. No hay gente así, dijo Charlie. En ese momento el señor Bucket, el padre de Charlie, entró a la habitación. Acababa de llegar de la fábrica de pasta dentrífica agitada excitadamente un... Sí, y gritaba excitadamente un periódico de la tarde. ¿Habéis oído la noticia? exclamó. Elevó el periódico por todo, por todos pudiéndose leer las grandes titulares. los titulares decían la fábrica Wonka se abrirá por fin para unos pocos afortunados. Entonces, acá la narración nos deja ya como un enlace para el siguiente capítulo, en el cual si ustedes se fijan dice que salió en el periódico un un anuncio que decía la fábrica Wonka se abrirá por fin para unos pocos afortunados. Entonces, pasamos al capítulo 5 como título tiene los billetes dorados. ¿Quieres decir que se permitirá realmente entrar a la gente en la fábrica? exclamó el abuelo Joe. leenos lo que dice deprisa, leenos lo que nos dice deprisa. De acuerdo, dijo el señor Booker, alisando el periódico escuchada. Boletín de la tarde, el señor Willy Wonka, genio de la fábrica de golosinas a quien nadie ha visto en los últimos diez años, publica hoy la siguiente noticia. Como siempre, los periódicos le meten ahí los elementos de picardía para que la noticia sea más así como para que sea, para que el lector tenga como esa expectativa de querer saber qué es. Y luego menciona, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a cinco niños, solo cinco, ni uno más, visiten mi fábrica este año. Estos cinco afortunados harán una visita guiada personalmente por mí y se les permitirá conocer todos los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita como regalo especial, todos ellos recibirán chocolates y caramelos suficientes para durarles toda la vida. Acá también me parece raro porque dice chocolatina y caramelos para durar toda la vida. imagínense una una vida o sea humana sin un ciclo de vida humana puede estar dentro del rango de los ¿qué? 50, 45 a los 100 años sí, 100 años digamos posiblemente o sea era una vida y luego dice por tanto buscad los billetes dorados cinco billetes dorados han sido impresos en papel dorado y estos cinco billetes dorados se han escondido en las envolturas de cinco chocolatinas normales estas cinco chocolatinas pueden estar en cualquier sitio está en cualquier tienda de cualquier calle de cualquier país del mundo sobre cualquier mostrador donde se ven las golosinas de Wonka y los cinco niños afortunados se encuentran estos cinco billetes dorados serán los únicos a quienes se le permitirá visitar mi fábrica y ver cómo ahora es por dentro buena suerte para todos y que tengáis éxitos en vuestra búsqueda firma Willy Wonka si ustedes se fijan de una de los elementos que podemos encontrar dentro de esta noticia o que nota ese parámetro es que la fábrica de chocolate Willy Wonka no era solamente de la región de donde se está hablando sino que se exportaba a los países y se vendía no sólo en los supermercados no sólo en los centros comerciales no sólo en los mercados etcétera sino que se vendían en las tiendas en todos los lugares que en las tiendas en los lugares que ustedes crean que vendan chocolate ahí había chocolate Wonka es decir que también viene acá uno de los procesos de podríamos hablar de marketing creo que es cuando por ejemplo yo cuando estaba chiquito recuerdo de que salían tazos de Pokémon o salían marca no bueno eran unos tazos y eran de esa serie de Pokémon entonces yo lo que hacía era compraba el churro que era ahí si es una marca compraba ese churro y salía uno uno de esos tazos entonces siempre buscaba el más legendario porque lo que hace es el consumir del producto para poder obtener este tipo de bueno este tipo de objeto que puede ser que uno lo tenga como colección o puede ser que solo sea para juego etcétera entonces es ahí donde se puede ver esto del marketing tenemos un mensaje que nos dice que nos dice que la compañía de dulces Willy Wonka es una marca británica de dulces que empezó como propiedad de la corporación suiza Nestlé sociedad anónima marca 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 la marca de Willy Wonka y los dulces fueron licenciados fueron licenciados por Ronald Duff quien creó en la novela clásica para niños Charlie y la fábrica de chocolate donde las adaptaciones para cine fueron el impulso de la mercadotecnia para llevar la marca Wonka a la realidad entonces al final como interpretas la la película fue creada para mercadeo del producto si no porque según lo que acabo de leer es que dice de que Ronald Duff creó esto es o sea el Wonka como o sea es como que como una marca entonces hasta que lo hicieron realidad entonces quiere decir de que o sea que que digamos que pudo haber sido primero el libro y luego lo vieron porque también la película vende o sea cuando uno ve estas chocolatinas tan grandes uno le dan ganas de comprar chocolate vale y tenemos que la competencia que es lo más importante la competencia porque no solamente el chocolate es como tal vea sino que también existen competencias en el cual se llama ricolino ricolí bueno no sé de dónde será esta marca ricolino pero igual marca 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 pero son británicos son británicos creo no estoy seguro entonces como ustedes pueden observar si hay competencia si hay competencia si se creó una marca real que surgió después del libro y la película si y surgió después del libro y la película es lo que acabamos de leer entonces el boletín nos decía esto que supuestamente es lo que les decía del marketing eso del marketing también me parece muy curioso porque en la vida real muchas de las marcas de comidas utilizan el marketing para el consumismo ¿por qué? porque a veces por ejemplo en las bebidas carbonatadas ponen código las hamburguesas las hamburguesas para 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 o la cajita las papas etcétera que vienen muñequitos de colección etcétera todo eso es marketing bueno este hombre está loco murmuró el abuelo la abuela Josephine es un genio gritó el abuelo Joe es mago imaginémonos lo que ocurrirá ahora el mundo entero empezará a buscar esos billetes dorados todos comprarán las chocolatinas de Wonka con la esperanza de encontrar uno venderá más que nunca que es el análisis que hace el abuelo porque o sea solo son cinco y no sabes en dónde va a estar cinco en un millón de productos ajá y en un millón de productos entonces la gente va a consumir qué estupendo sería encontrar uno y todo el chocolate y los caramelos que podamos comer durante el resto de tu vida gratis dijo el abuelo George ¿os lo imagináis? y luego aparece una caricatura bueno no es caricatura sino que es un dibujo acerca de cómo se ve el billete Willy Wonka entonces nos presentan cómo se ve lástima que es blanco y negro no se le ve el color ajá debería ser dorado tendrías que enviar tendrían que enviarlos en un camión dijo la abuela Georgina solo de pensar en ello me pongo enferma dijo la abuela Josephine pamplinas gritó el abuelo Joe ¿no sería maravilloso que Charlie a ver una chocolatina y encontrara dentro de un billete dorado? sí que lo sería dijo el abuelo pero no tenemos ninguna esperanza dijo Charlie tristemente yo solo recibo una chocolatina al año recordemos que ya habíamos hablado de que el papá le regalaba una barra de chocolate cada cumpleaños exacto es de recordar esto de que solamente era o sea tenía una oportunidad en un millón podríamos decir me temo que eso no será posible dijo el abuelo George los niños que se encuentran los cinco billetes dorados serán aquellos que puedan permitir comprar chocolatinas todos los días nuestro Charlie solo obtiene una al año no hay ninguna esperanza ay no pobrecito y es lo que yo les menciono de que el marketing juega con nosotros porque nosotros queremos consumir 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 hasta obtener ya sea el producto terminado en mi caso de aquello quería coleccionar los mentados tazas o o las tarjetas de cromo con los álbumes o exacto cuando se da esto de los mundiales que también hacen esto del marketing de que te venden un álbum y que luego tú tienes que comprar las tarjetas o los sobres o a veces vienen promociones en alguno en donde te venden etcétera entonces eso es el marketing pero muy bien pensado porque no sé si para en este tiempo Ronald Duff o ya la industria tenía estos planteamientos de marketing porque si no habrá sido tan habrá sido innovador con el libro ¿qué tan antiguo es el marketing? la pregunta sería ¿qué tan antiguo es el marketing? interesante así que si tienen ustedes la respuesta nos pueden llamar o nos pueden escribir al número 7351 8586 por medio de mensajitos de whatsapp o también lo pueden hacer a través de él en la caja de comentarios escribir ahí sus comentarios para poder leerlos pero sigamos nos vamos al capítulo número 6 en el capítulo número 6 se titula los dos primeros afortunados al día siguiente mismo que se encontró el primer billete dorado el afortunado fue un niño llamado augustus glup y el periódico vespertino del señor buquet tenía una gran fotografía suya en la primera plana augusto ¿cuál era? el gordo augusto sí el gordo ajá exacto porque hasta el apellido glup como de bueno la fotografía mostraba un niño de nueve años tan enorme gordo que parecía haber sido hinchado con una como con un poderoso inflador gruesos rollos de masa fofa emergían por todo su cuerpo y su cara era como monstruosa bola de masa desde el cual dos pequeños ojos glotones que parecían dos pasas de corriento mirando al mundo la ciudad donde vivía augusto glup puedo hacer un comentario puedo hacer un comentario ahí hay un ejemplo de bullying para los niños sí porque lo está lo está describiendo de una manera que satírica de burlona de la complexión del personaje sí pero puede enfrentarse a bullying sí o sea es un bullying totalmente en el libro bueno en aquel entonces no sé si eso se llamaba bullying pero sí pero también va veamos lo bueno y lo malo lo malo digamos lo malo es que se está haciendo de un personaje que le están bueno no le está haciendo bullying ahorita totalmente sino lo está describiendo pero las palabras que utiliza para describirlo son peyorativas eso sí tenés razón porque dice que era grueso de rollos de grasa fofa que emergían de su cuerpo su cara era una bola de masa desde el exacto sí desde el punto de vista de narrativo sí es peyorativo es peyorativo pero también si lo vemos como una de las ventajas es que también está poniendo en perspectiva que la golosina o que el exceso de golosina o el exceso no sé de qué sea y que produce este tipo de de complexión entonces veamos el pro y el y el contra pero como tú dices puede 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 ser también si lo vemos así tan estricto sí está presentando un proceso de de bullying hacia el niño tenemos un mensaje que dice dice sería a principios del siglo veinte concretamente en el año de mil novecientos dos cuando el profesor jones de la universidad de michigan utilizó por primera vez el término pocos años más tarde la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año de mil novecientos noventa y uno o sea mil novecientos dos se originó el término y mil novecientos noventa y uno se empezó a usar a nivel eh diario de uso cotidiano casi un siglo después el concepto de marketing tomó fuerza sí y recordemos que Ronald Duff escribe su obra en mil novecientos sesenta y algo entonces entonces podemos encontrar ese elemento de marketing en él porque ya conocía acerca de eso pero puede haber sido de que tal vez no se desarrollara tanto el marketing en ese entonces como lo menciona aquí nuestro amigo eh pero él lo quiso poner en perspectiva porque era un tema muy importante en las industrias entonces pero les quería mostrar el dibujo que nos presenta el libro acerca de Augusto Gluck no sé si se puede ver más cerca más cerca ahí ya entonces Augusto Gluck nos da como eh también a partir de la descripción eh también nos presenta un dibujo y luego y luego menciona decía el periodista eh se había vuelto loca de entusiasmo con su héroe que todas las ventanas pendientes banderas los niños habían obtenido un día de asueto escolar y se estaba organizando un desfile en honor al famoso muchacho o sea que él había sido el primer pudiente sí puede ser que sí aunque no describe exactamente eso pero dice de que o sea por haber encontrado dice de que eh hasta su héroe hasta su héroe le dieron para organizar un desfile en honor al famoso muchacho famoso puede ser alguien de alguna familia ajá exacto sabía que Augusto encontraría uno de los billetes dorados había dicho su madre a los periodistas come tantas golosinas al día que era casi imposible de que no lo encontrase es aquí lo que tú hablabas de que eh decíamos de que pudo haber sido por eh digamos una descripción que hablaba acerca de cómo ponía cómo describía al personaje pero también yo te decía esto de la caracterización la característica del personaje que acá encontramos ya lo esencial donde dice de que comía todos los días el montón de chocolate o el montón de golosinas entonces si era un glotón entonces está poniendo una ¿cómo se le llama eso? no me acuerdo que tiene las siete pecados capitales la gula la gula ajá exacto eh su mayor afición es comer y comer y comer es lo único que le interesa de todos modos es mejor que ser un bandido y pasar el tiempo disparando pistolas de aire comprimido ¿no le parece? y yo y yo que yo siempre digo que que y lo que yo siempre digo es que no comería como come menos que necesite alimentarse ¿verdad? de todas maneras con vitaminas que emocionante será para él visitar la maravillosa fábrica del señor Wonka no podemos sentirnos más orgullosos pero ahí está haciendo alusión a un personaje que vamos a conocer a futuro el que dispara el que anda de vaquero y ve solo películas de televisión exacto sí porque está diciendo todavía no se lo ha ganado pero porque el autor habla de un personaje que no se sabe si va a ganar o no va a ganar no es que esta es la mamá que le está diciendo a los a los sí pero la mamá a través del el autor a través del personaje de la mamá está describiendo a otros personajes que todavía no aparecen en el libro ajá a mí lo que me a mí lo que me resuena es que podría ser de que los niños en esta época utilizaban pistola como medio de entretenimiento para o sea que era como común vea que anduvieran con pistolas y que la mamá le dice a los periodistas mire es mejor que coma que ande jugando con esas pistolas es como concientizar de que digamos no utilice las pistolas pero no ve el daño que le está haciendo o que le ha hecho es como ahora que juegue el niñito con el celular y nada de ejercicio ajá qué mujer más desagradable dijo la abuela Josephine y qué niño más repulsivo dijo la abuela Georgina sólo quedan cuatro billetes dorados dijo el abuelo George me pregunto quién la encontrará y ahora el país entero el mundo entero en realidad parecía de pronto haberse entregado a una frenética orgía de comprar chocolatinas todos buscando desesperadamente aquellos valiosos billetes restantes mujeres adultas eran sorprendidas entrando en las tiendas de golosina y comprando diez chocolatinas de guoncalavés y luego desgarrando el papel del impositorio para mirar ansiosamente si en su interior esperanzadas de encontrar ahí el brillo del papel dorado aquí me parece también muy curioso porque dice las mujeres mujeres adultas la otra cosa que me parece curiosa es el lenguaje que utiliza el escritor usó la palabra orgía y eso hace referencia a un libro de temática infantil pero que no es dirigido hacia los niños ajá sí porque la palabra bueno nuestro nuestro vocabulario cuando dicen orgía siempre se va al al plano sexual pero en sí la palabra según recuerdo la palabra significa como el aglutinamiento aglutinamiento de objetos ajá exacto de lo que sea entonces pero es como aglutinar es como algo que no es solo una persona sino que son miles de personas ajá pero en esta ocasión a mí lo que me parece interesante es que dice mujeres adultas eran sorprendidas porque como el estereotipo de quien consume más chocolate y el estereotipo es a las mujeres les gusta el más el chocolate van en búsqueda del chocolate porque porque hay un mito de que la mujer cuando está deprimida consume chocolate ajá entonces esto me parece muy como este párrafo me parece muy interesante o así como como porque lo pone en perspectiva porque no dice ah y los hombres o la mayoría de gente o los niños o los abuelos porque precisamente el término los niños cogían martillos y abrían de dos en dos sus duchas para correr a las tiendas con las manos llenas de dinero en una ciudad un famoso criminal robó cinco mil dólares de un banco y se los gastó todos en chocolatinas aquellas misma tarde cuando el policía entró en su casa para arrestarle le encontró sentado en el suelo en medio de montañas de chocolatina abriendo los envoltorios con la hoja de una larga daga esta lejana esta lejana Rusia una mujer llamada Carlota rusa dijo haber encontrado el segundo billete pero este resultó ser una experta falsificación y aquí le quiero contar algo de que a veces por rebuscarse vea así la rebusca acá en el salvador como se le dice a veces la gente comete eso de querer falsificar o hacer fraude y acá también lo pone en perspectiva de que no solamente se da en la sociedad actual sino que se se dio siempre se dio en Inglaterra un famoso científico el profesor Fall Body inventó un aparato que podía averiguar en un aparato que podía averiguar en un momento sin abrir el envoltorio de una chocolatina si esta contenía uno o no al billete dorado como un rayo século sí o sea imagínate hasta crearlo sí porque dice que crearon aquí dice en Inglaterra un famoso científico el profesor Fall Body inventó un aparato que podía averiguar en un momento sin abrir el envoltorio de una chocolatina si esta contenía sí o no el billete dorado será que en ese entonces no existiría rayos X en el momento de la escritura o escáner para escanear objetos sí porque a mí me parece innovador porque imagínense como o sea digamos yo compro la chocolatina y digo y le paso así como un tipo escáner como decir y de ahí porque porque también es de valor imagínense el 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 envoltorio bueno el envoltorio puede ser plástico pero tal vez la tarjeta dorada era en qué año se escribió el libro según bueno estamos según la fábrica de chocolate en 1964 fue escrito fue escrito no está hablando de los rayos X porque los rayos X se descubrieron en 1895 y eso está hablando de 1900 entonces ya existía ya existía esa máquina puede ser como un escáner pero me imagino que está retomando estos elementos de vanguardia para esa época como el uso que se le podía haber dado ajá un escáner un escáner puede ser un escáner porque te voy a leer lo que dice el escáner nace en 1984 cuando microtec crea ms200 ¿cuánto? 1984 y se escribía en 1964 está antes el libro está haciendo referencia a un objeto a una invención futura el escáner exacto pero puede ser puede ser puede ser puede ser porque para mí creo que se está haciendo referencia al al otro objeto ¿cómo es? a los rayos X porque puede ser algo innovador porque o sea hasta ahora es bien interesante el uso de los rayos X porque o sea te conoces todo todo esencialmente todo el cuerpo pero muy interesante y luego menciona el aparato tenía un bra por aquí aquí le escribe escuchen lo que dice el aparato tenía un brazo mecánico que se disparaba con una fuerza tremenda y se apoderaba de todo lo que tuviese dentro de las mínimas cantidades de oro y por un momento pareció que con esto se había hallado la solución entonces cuando hablan de billetes dorados será oro sigue pareciendo escáner será un escáner no sé cómo se llaman los aparatos que ocupaban para encontrar un detector un detector o puede ser un detector de metales sí porque dice que es un brazo y los detectores de metales son como un brazo oh que ignorado pero desgraciadamente mientras el profesor estaba enseñando al público su aparato en el mostrador de golesinas de un famoso almacén el brazo mecánico salió disparado e intentó apoderarse del relleno de oro que tenía en una muela de una duquesa que se encontraba por ahí o sea entonces era un detector porque por ejemplo por ejemplo no sé si ustedes se han fijado cuando hay detector de metales que a veces tienen como un imán que atrae el hierro entonces me imagino que búsqueda del oro que estaba en el diente de una duquesa es un detector de metales gran conclusión es un detector de metales es un detector de metales hubo una escena muy desagradable y el aparato fue destrozado por la multitud de pronto el día antes del cumpleaños de Charlie Bucher los peritos anunciaron que el segundo billete dorado había sido encontrado la afortunada era una niña llamada Beruca Salt que vivía con sus acautolados padres en una gran ciudad lejana una vez más el periódico vespertino del señor Bucher traía una gran fotografía de la feliz descubridora estaba sentada entre sus radiantes padres en el salón de una casa y agitando el billete dorado por encima de su cabeza y sonriendo de oreja a oreja entonces acá la segunda es una que se llama Beru Casal que tiene dinero y pero digamos pero dice que el padre llama la atención de ese párrafo que habla de que es un periódico para mí escrito y describe movimientos sí porque dice es una fotografía dice que vive con sus caudolados padres en una gran ciudad una gran fotografía de la feliz descubridora estaba sentada entre sus radiantes padres en el salón de su casa agitando el billete dorado por encima de su ajá porque como pero creo que ahí cambia del narrador cambia el narrador que lo sabe todo y el narrador personaje quiero ver sí porque hay dos tipos de narrador el que lo sabe todo y el que describe en este caso es que en el siguiente en el siguiente en el siguiente fragmento aparece el narrador que lo sabe todo o sea que lo ve todo que lo vio todo y el otro es como la descripción de del en sí del pelicón porque dice que el billete dorado que estaba por encima de su cabeza hizo riendo de abeja a oreja entonces cuando uno se toma la foto es instantáneo o sea aunque estés moviendo el billete quedaría no sabes si solo lo colocó aquí o como fue o no sé o solo que la imagen se ve así como como borrosa pero va pero veamos a ver si lo presenta así el el va ya le voy a enseñar la foto el el dibujo va y luego dice el padre de Beruca el señor Salt había explicado a los periodistas con detalle cómo se había encontrado el billete verás muchachos había dicho en cuanto mi pequeña me dijo que tenía que obtener uno de esos billetes dorados me fui al centro de la ciudad y empecé a comprar todas las chocolatinas de Wonka tenemos un comentario en la caja de comentarios de youtube Evelyn Niqueli me saludas y un corazoncito hola hola Evelyn Evelyn Niqueli Evelyn Niqueli hola Evelyn Niqueli gusto por estar o sea un gusto por estar aquí en los martes de libros en movimiento el cual te invito a que estés pendiente todos los martes y podamos convencer y podamos conversar a través de las dos formas que habíamos mencionado que era en la caja de comentarios así como lo hiciste o también a través de las llamadas telefónicas al whatsapp a 7351 8586 por si tienes tú algún comentario o tienes dudas o quisieras leer con nosotros ahí también puedes marcar para poder tener esa conversación desde donde nos escribes ah y también el de preguntar de donde nos escribes para saludarte no sé si estarás aquí en El Salvador o serás de otro país así que saludos y estate pendiente de los libros y el análisis que estamos realizando entonces decíamos de que el padre de Beruca había dicho de que había ido al centro de la ciudad y que había comprado todas las chocolatinas Wonka debe de haber comprado miles de chocolatinas cientos de miles luego hice que las cargaran en camiones y la transportaran a mi propia fábrica y aquí es donde yo les voy a presentar el libro bueno el dibujo de de cómo aparece ustedes se fijan no sé si se puede ver se ve ahí un poco más cerca ahí más o menos más o menos bueno aparecen los dos padres sentados y ella está con como les decía como en la fotografía no se puede ver el movimiento sino que solo se ve así como estático yo tengo un negocio de cacahuates comprendéis y tengo unas 100 mujeres que trabajan para mí allí en mi local pelando cacahuetes para tostarlos y salarlos una explotación digo yo porque imagínate y dice tiene miles de mujeres cientos tengo unas 100 mujeres que trabajan para mí ahí en mi local o sea ahí están pelando cacahuates eso es lo que hacen todos los días esas mujeres se sientan ahí a pelar cacahuates de modo que les digo está bien chicas de ahora en adelante podéis dejar de pelar cacahuates y empezar a pelar estas ricuras chocolatinas y eso es lo que hicieron puse a todos los obreros de la fábrica a arrancar los envoltorios de estas chocolatinas a toda velocidad de la mañana a la noche entonces era un explotador porque imagínense dice que era desde desde la mañana hasta la noche y luego que solo pelaban cacahuates pobrecita o sea sí pobrecita y también presenta una maquila entonces también pone en perspectiva Ronald Duff la explotación que se vive en los trabajos o puede ser que en aquellos entonces bueno ahora también pero en aquel entonces hubiera una explotación y eso es que lo hicieron puse a todos los obreros pero pasaron tres días y no tuvimos suerte oh fue terrible mi pequeña Beruca se ponía cada vez más nerviosa y cuando volví a casa me gritaba la niña le gritaba al padre le gritaba ¿dónde está mi billete dorado? quiero mi billete dorado y te sentía y se tendía en el suelo durante horas entre chillando y dando patadas del modo más inquietante Berrinchuda la condenada sí pero también yo siento no es la forma de educarse no es la la disciplina porque yo recuerdo que cuando uno le decía berrinches a las abuelas o a las mamás bueno no sé si ahora en la actualidad es la masa moderna o qué pero con una mirada uno ya sabía de que uno tenía que estar quieto o te decía Rubén Eduardo Cabal castigo seguro ajá exacto entonces cuando te mencionan los dos nombres o los dos apellidos o a veces nombre con apellido que con el apellido que tiene como uno tiene a veces apellidos que son suaves y tiene uno que termina con un sonido fuerte entonces o el nombre es igual entonces las mamás y las abuelas hacen eso de el sonido fuerte para saber que hay castigo o que estés quieto y dice y sentía en el suelo durante horas y horas achillando y dando patadas de modo más inquietantes y bien señores y bien señores a mí me desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada que me juré proseguir con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería y de pronto en la tarde al cuarto día de mis obreras gritó aquí está aquí está un billete dorado y yo dije dámelo deprisa y ella me lo dio y yo lo llevé a casa corriendo y se lo di a mi adorada Beruca y ahora la niña está toda sonrisa y ahora la niña es toda sonrisa y una vez más tenemos un hogar feliz o sea que por no encontrar un billete tenían problemas familiares porque dice ahora tenemos un hogar feliz entonces te da como la perspectiva de que entonces antes no eran felices porque no encontraran billetes o por ella que siempre lloraban o lo berrinche es como como una niña consentida que tenía que cumplirle el capricho y si no le cumplían el capricho era un berrinche seguro ajá esa es la la personalidad que tiene este personaje esto es aún peor que lo del niño gordo dijo la abuela josephine lo que esa niña necesita es una buena azotaina dijo la abuela georgina una analguía no me parece que el padre de la niña haya jugado muy limpio y abuelo y a ti murmuró charlie la malcriada dijo el abuelo jo y nada bueno se puede obtener malcriando hacia un niño charlie créeme ven acostarte cariño dijo la madre de charlie mañana es tu cumpleaños no lo olvides espero que te levantes temprano para abrir tu regalo una chocolatina de wonka exclamó charlie es una chocolatina dijo su madre claro que sí oh no será estupendo que encontraras dentro del de él el tercer billete dorado dijo charlie traela aquí cuando la recibas dijo el abuelo jo así todos podremos ver como las abres y presenta como era la chocolatina wonka que no tiene nada que ver con el marketing que presenta la película exacto porque allá aparece más bonito aparece más grande las letras así y acá solo aparece como caramelo y ahí abajo donde dice wonka entonces ahí terminamos con el capítulo de veruca y pasamos al séptimo y último donde habla sobre el cumpleaños de charlie dice feliz cumpleaños exclamaron los cuatro abuelos cuando charlie entró en su habitación en la mañana siguiente charlie sonrió nerviosamente y se sentó al borde de la cama sostenía su regalo su único regalo cuidadosamente entre las dos manos delicia delicia de chocolate y caramelo batido de wonka decía el envoltorio los cuatro ancianos dos en cada extremo de la cama se incorporaron sobre sus almohadas y fijaron sus ojos ansiosamente a la chocolatina que charlie llevaba en sus manos es decir como como que tenía el chocolate y todos así como todos cruzando los dedos esperando ah exacto y luego dice el señor y la señora booker entraron en la habitación y se detuvieron a los pies de la cama observando a charlie la habitación se quedó en silencio todos esperaban la hora que charlie abriese su regalo charlie miró la chocolatina pasó lentamente las puntitas de los dedos en cada uno de los extremos de la gloriosa acariciándola amorosamente y el envoltorio del papel brillante crujió suavemente en el silencio de la habitación ay bien descriptivo o sea es como cuando uno compra algo que ha querido desde hace tiempo y es como así como lo abro y luego menciona entonces la señora booker dijo con suavidad no debes no debes desilusionarte demasiado querido si no encuentras lo que estás buscando debajo del envoltorio no puedes esperar tener tanta suerte tu madre tiene razón dijo el señor booker charlie no dijo nada después de todo dijo la abuela josephine en el mundo entero solo hay tres billetes aún no se han encontrado lo que debe recordar dijo la abuela georgina es que pase lo que pase siempre tendrás la chocolatina entonces al final si encontramos o no encontraba lo importante era saborear la rica chocolatina que una vez al año consumía o que le compraban delicioso de chocolate y caramelo batido de Wonka exclamó el abuelo george es la mejor de todas te encantará si murmuró charlie lo sé olvídate de esos billetes dorados y disfruta de la chocolatina dijo el abuelo Joe porque no haces eso todos sabían que era ridículo esperar que esta pobre y única chocolatina tuviera dentro del billete mágico e intentaban tan dulce y amablemente como podrían preparar al charlie para su desencanto entonces lo que sucede a veces es eso de que por ejemplo a veces uno cree de que digamos uno compra algún algo 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 de la marca un billete de lotería o puede ser un churro o pueden ser tapas rocas de bebida y uno dice aquí viene el billete pero si uno tiene suerte uno tiene suerte o a veces no bueno no sé qué será si será la suerte si será o podría ser la suerte no sé no sé puede ser pero uno siempre tiene esa esperanza de que ahí viene o o por lo menos eso uno cree que ahí viene entonces pero sabían otra cosa que los mayores también sabían y eran que por pequeña que fuese la posibilidad de tener suerte la posibilidad estaba ahí la posibilidad tenía que estar ahí esas chocolatinas tenían tantas posibilidades como cualquier otra de contener el billete dorado y por eso todos los abuelos y los padres estaban en realidad nerviosos y excitados como Charlie a pesar de que fingían estar muy tranquilos será mejor que te que te decidas abrir o que llegarás tarde a la escuela dijo el abuelo yo eh cuanto antes lo hagas mejor dijo el abuelo George ábrela querido dijo la abuela Georgina ábrela por favor que estás poniéndome nerviosa muy lentamente los dedos de Charlie empezaron a rascar una esquina del papel del envoltorio es como es así como 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 despacio despacio y los ancianos que se incorporaban en la cama estiraron sus delgados cuellos así como y entonces de pronto como si pudiese soportar por más tiempo el suspenso Charlie agarró el envoltorio por en medio y sobre sus rodillas cayó una chocolatina de cremoso color marrón claro pero ningún sitio se veía rastros del billete dorado no le salió por el sitio y bien ya está dijo vivamente el abuelo Georg es justamente lo que nos imaginábamos Charlie levantó la vista y cuatro amables rostros le miraban atentamente desde la cama le sonrió una pequeña sonrisa triste y luego se cogió de hombros recogió la chocolatina y se la ofreció a su madre y le dijo toma mamá coge un trozo la compartiremos quiero que todo mundo la apruebe ni hablar dijo su madre y los demás exclamaron no 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 soñarlo es toda tuya por favor imploró Charlie volviéndose y ofreciéndosela al abuelo Georg pero ni él ni nadie quiso aceptar ni siquiera un mordiquito es hora de irte a la escuela cariño dijo el señor Booker rodeado con su brazo a los delgados hombros de Charlie date prisa o llegarás tarde entonces hasta acá vamos a hacer un resumen de lo que hemos leído hemos leído hemos leído los obreros secretos de Willy Wonka en el cual el misterio era de que quienes eran los obreros que estaban en la fábrica y todavía no se sabe que va a quedar como para la siguiente sesión de lectura además también encontramos los billetes dorados de Willy Wonka el boletín en el cual presentaban cómo iba a ser la dinámica para poder entrar nuevamente a la fábrica y luego los primeros afortunados que era Augusto Gluck que nos presenta el personaje que nosotros decíamos que hay características de de bullying por la descripción que se hace pero también el autor presenta el problema que se tiene de las golosinas cuando uno consume mucha golosina o ¿cómo se le llama eso? gula el tanto comer y luego aparece el otro personaje que sería la verinchuda ajá que sería sí que sería veruca en el cual veruca sí veruca en el cual es la tercera ganadora la segunda la segunda sí la segunda en el cual nos menciona de que el papá tenía a mí lo que me impactó que tenía el personal trabajando todo el día y toda la noche buscando la chocolatina por el berrinche de una niña en el cual al final lo encuentra y después dice que ya está feliz o sea si ella quiere esto se lo deben de cumplir entonces se presenta como el berrinche y luego encontramos el cumpleaños de charlie en el cual recibe su chocolatina que era recordemos que era una vez al año en el cual ellos podrían comprar o podían comprar la chocolatina y que era el obsequio que se le daba a charlie entonces ya conociendo un poco más sobre charlie y la fábrica de chocolate lo que podemos decir es que hay muchos elementos del libro que si están apegados a la película los personajes si son tienen el mismo nombre augusto gloom beruca presentan las mismas los mismos elementos o las mismas características que si se han apegado bastante al libro también eso de cuando le entregan la la chocolatina charlie también está muy apegado al libro hasta ahorita no encontramos así como algo a mí para mí el dato curioso es saber que el libro se puede convertir en un objeto de marketing para poder promocionar una marca eso me ha me ha dejado así como anonadado descubrirlo sí porque por ejemplo también ahí depende de la de la narración o del o del conocimiento técnico diría yo del escritor porque me imagino que aquí podemos encontrar muchos elementos de la tal vez del tiempo o del periodo de él en el cual a mí me impactó esto de cómo maneja el marketing cómo hace que las más o sea el cómo se le dice el movimiento de masas ajá movimientos de masas este presente para el consumismo otro tema muy importante el consumismo etcétera entonces si ustedes se fijan aporta muchas ideas de mercadería que es la conclusión que tú dices de que está presente ahí y no sé si más adelante vamos a seguir viendo otro tema podemos encontrar de el libro entonces amigos y amigas estoy muy feliz porque ya vamos con nuestros vamos avanzando con nuestros libros en movimiento que cada martes se transmite a través de a través de youtube en el cual estás o sea los invito a estar pendientes porque cada martes estamos analizando estamos conversando con los libros que hemos dejado pendientes en el cual es la dinámica en esta sección libros en movimiento en nuestro canal en el cual vamos leyendo poco a poco vamos analizando vamos conversando vamos sacando temas vamos sacando ideas donde ustedes nos aportan también ideas o conocimiento que ustedes también encuentran acerca de de estos libros entonces y también invitarles a todos nuestros amigos de que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook en instagram en twitter y en youtube también darle manita arriba a este video y dejar tus comentarios en la caja de comentarios para poder es poder escribirles a ustedes y también poder tener esa conversación invitarles a que se suscriban a mi canal como eduardo crespín literatura cultura y arte en el cual ahí vamos estamos subiendo cada semana videos culturales y de literatura de cultura expresiones artísticas en el cual es muy dinámico así que invitarles a estar pendiente de nuestra sección libros en movimiento la otra semana porque cada martes tenemos esta conversación con todos ustedes así que amigos y amigas nos vemos a la próxima a la próxima